Dime que no se me gustó 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 Y aquí están los escuardianos Jejeje ¡Es un mosquito! ¡Es un mosquito! ¡Ay no! Ya me están saliendo los Guácala, guácala, guácala Ey, muy buenos a todos Aquí en 301 y bienvenidos Otro episodio más de Final Paradox Y... Estamos aquí con Atacrom Vamos a forjar Una cosa que me pareció interesante Si me la traje Ok, aquí me la traje Este palito Y la llama apocalíptica Se me hizo muy... Como que si va uno con el otro Uno dice... Antaño Un temible... Restos de la tira Antaño un temible arco Capaz de desatar Lluvias de fuego apocalípticos sobre enemigos Hoy tan solo es un palo mojado y astillado Ya que es capaz incluso de arder sobre el agua Y consumirla Apocalíptica Entonces... Pues... Llevan mismas frases Algo así Supongo que es lo mismo Entonces... Y si... Bueno, supongo que en este momento Es cuando cambiamos De... De arco Y por cierto Y hice un par de crafteos Que es este el mazo Y... Ya lo intenté probar Pero yo creo que no lo voy a ocupar, eh Si se ve bueno, pero... Neh A ver, vamos a hablar con Atacrom Creo que nos faltan... Ok, nos faltan tres objetos Por craftear Por... Por forjar ¿Qué dice? A ver... Eh... Diferencias, diferencias, por favor Uy, es que no se ve Quitamos esto Dice... Tira lluvia del apocalipsis Poder 5 Este tiene poder 5 Este tiene poder 4 Poder 4 y fuego Poder 5, fuego e infinidad En la infinidad creo que... Es lo mismo que romper Pues... Simplemente no se va a romper Al disparar alto Mientras shifteas Generas delante de ti Una lluvia de flechas igneas Que infligen daño masivo Prenden en llamas Y levantan por los aires A los enemigos Los modificadores de daño Son fle... De flechas Se aplican a este ataque Tienes 15 segundos de retiración Cada 15 segundos Entonces... Pues... Saca lo del... Lo del poder, no? Ok... Estos dos están súper bien Pero vamos a intentar ir con este Les digo... Este mazo como que no... No me agrada, eh... A ver... Espérame... Se los voy a mostrar... Vamos rápido... Aquí con los maniquís... Se ve bien... Se ve bien... Ya lo probé tantito... Medio avanzando... Donde nos quedamos... Limpié un poquito más... A ver... Ok... Ya está listo... Si está listo para el uso... Te agachas... Y... Bueno... A ver si sale... Saca estos muros... En teoría dice que... Obviamente hace daño... Y en teoría dice que saca por los aires a los enemigos... Eso no lo he visto... No he visto que saque por los aires a los enemigos... Pero... Según eso dice... Eh, eh, eh... No me digas que se... Eh, eh... Escucha... Se escucha... Se huyó... Ok... Se dio... Se dio... Le dio un super lagazo al abrir el cofre... Es en serio... Crafté también este mazo de calabaza... Este no se vio... Eh... Genera calabazas pequeñas... No es gran cosa... Eh... Hace más daño... Sí... Pero... No termina... No termina para mí siendo una gran cosa... A ver... Recargamos la... La habilidad para que la vean... Nefe... A ver si sale... Ahí está... Saca granaditas de calabaza... Y explotan... En sí... Lo utilicé un ratito en acción... Pero no... No me terminó de gustar... A ver... Yo creo que este sí la vieron... En el anterior episodio... A ver... Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? El... Esta es C12... Y esta es C11... No soy de amazos... Entonces los voy a dejar... Ocupé mucho este... Me gustó... Estos tres... Pero... No... No, no... Al parecer no... Yo no soy de amazos... Voy a dejar este... Y vamos a utilizar este... A ver... Según dice que si... Ok... 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 Cada 15 segundos... Eh... Si tenemos enemigos muchos... Eh... Bueno... Enemigos así... En grandes cantidades... Yo creo que sí funciona... Por cierto... Arreglé lo del tridente... Y... También... Eh... No me acuerdo si se los mostré o no... Pero lo arreglé... Y... La mejora que encontramos... Pero no... No vi la diferencia... Lo que sí lo puedo utilizar... Lo que estoy viendo... Es que... Tenemos muchos enemigos en masa... Eh... Regresé al mundo anterior... Para checar algunas cosas... Y me olvidé... Y encontré una zona que no había de explorado... Entonces... La exploré con el tridente... Y sinceramente... No lo... No lo puedo utilizar como espada... No... No me gusta... No me gusta utilizarlo como espada... Pero lo puedo utilizar con el dash... Para poder... Este... Limpiar un poco el camino... O escapar rápido... Eso sí lo puedo hacer... Pero mientras... Eh... Normal... No... Me voy a llevar este... La espada de... Tadernis... La normal... La que utilizamos en el anterior capítulo... Y... Nada más... Eh... Tomos... Estamos bien... Alijos... Todo eso... Estamos bien... Ok... Nos vemos... Bueno... Vamos para allá rápido... Encontré TP... Creo que no encontré el TP... No... Todavía no lo encuentro... Ok... Hay que ir al... Ahora sí que al sitio... Ay... Esto es lo malo... Que siempre... Sale en la cinemática... A ver... A ver... Que cargue... Que cargue... Que cargue... A ver... Si siento que vamos a ir a la guiadas por los... Ok... Los chunks... Sí... Están todavía arriba... Ok... Dame los chunks... Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más... ¿No? Y... El peto... Ok... Es momento de ir rápido para allá... Ok... Solamente para eso... Para usar el dash rápido... Lo puedo llevar... Eh... Esto lo ponemos aquí... Muy bien... Eh... El camino... Ah... Tenía un TP... Sí es cierto... Tenía un TP... No me había acordado... Lo hubiera ocupado... Ok... Este es un Mimic... Hay que procurar... No... Que no nos dé... A ver... Quieto... Quieto... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ya me lo saltó... Eh... Más o menos vi las mecánicas... Oh... No me traje un pico de diamante... Creo que después venimos por los... Por los... La netherite... Que... Que está por aquí plantada... Hay que usarnos por la orilla... Ya intenté limpiar... Les digo... Intenté limpiar... Uy... Intenté limpiar un poquito más allá arriba... Y... Ya quedó... Pero... Aún así... Falta... Falta adelante... Hay una casita que... Se me acumularon mucho los... Los mobs... Entonces... De ese lado hay que limpiar... Y hay que seguir... Que creo que es el camino... Secundario... Primero por el secundario... Después por el principal... Ok... La mecánica de los ojos... También ya la entendí un poquito... La comprendí un poco... Limpiando... Entonces... No creo que sea tan difícil... La podemos hacer... La podemos hacer... Ok... Venga, venga, venga... Ya estamos cerca del final... Este es el camino principal... Yo creo... El camino... El camino secundario... Va a ser el de allá... Es lo que yo creo... Es lo que yo creo... Esta parte ya la limpié... Encontré ahí material de la forja... Que es la varita de Blaze... Creo... O la... O el tinte amarillo... Una de las dos cosas... Lo encontré ahí... Ok... Y... Nada más... Es esta parte... Esta parte donde me quedé... Incluso ahí están los... Los restos... No... Ya no le seguí más... Por lo mismo de que salieron muchos... Y me salieron como tres ojos... Pues ya no decidí... Ya no decidí continuar por ese mismo... Detalle... Ok... A ver... Permíteme... Permíteme señor... Aquí hay doble spawner... Ok... Aquí hay... Mucho mob... Mucho, mucho, mucho... Mucho mob... Y me bajaron rápido ahí de volada la vida... Yo supongo que con el... El modificador que tienen... A ver... Ok... En teoría sí hace daño... En masa... Que aquí serviría... A lo mejor el del... Porque... Serviría el del rayo... Porque eso apuntar arriba... Está medio canijo... A ver... Ya pasaron los 15 segundos... Ok... Ah... Es que hay que darle con shift... Sí, 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 sí... Se me olvidó... A ver... Que no puedo subir así... Gracias, gracias... Eso quería... Quería subir... Mira... Me ayudó a subir... Ok... Eh... Los... Estas cosas no... No siento que sean muy difíciles de... De matar... A ver... Quieto... Quieto... Eh... Estáis bajo la mirada... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy... Está aquí, está aquí... Dura un tiempo esta cosa... ¿Tiene modificador? Lo que me choca es la... La habilidad... Ok... Cuando se escuche el... Es cuando ya se desactiva la... La... ¿Qué se llama? El vínculo que te da... De... Con el ojo... Ok... A ver... De este lado está limpio... Vi otro spawner... Eh... ¿Dónde lo vi? Había visto otro... Ok... Eh... El daño estuvo ahí... Perfecto... Había visto otro por aquí abajo... Mira... Acá hay otro... Acá hay otro... Uy... Ok... Oh... Ahí hay uno... Ahí arriba, arriba... Ah... Suéltame... Hay dos... Hay dos... Hay dos... Hay dos... Hay dos... Espérame... Dime que sí le di... Dime que sí le di... Espérame... ¿Sí le di? Sí... Ok... No sé... No sé... Es que no siento que le haga mucho daño... Tal vez la flecha como tal... Sí hace daño... Pero... Uh... ¿Veis? Ah... Me jaló para abajo... Ok... Si esas cosas suben... Ok... Ahí está... Quieto, quieto, quieto... A ver... Tengo una... Tengo una duda... Le moví hace rato lo de los sonidos... Y... Ok... Sí... Las pacíficas no las... Voy a poder escuchar... Ok... Por cierto... Si se dieron cuenta... Acomodé los... Los cofres... La zona de cofres... Ok... Núcleos... Núcleos... Peslas... Más manzanas... Ok... Me mandaron por abajo... Y... Gran armadura... ¿Qué? Ok... ¿Qué me está quemando? Ok... Los núcleos... Entonces los voy a poner aquí... Dice... Protección 2... Y rentabilidad 2... En las piernas... Más 6 de armadura... Eh... Pero puedo llevar a este... Ok... Para eso... Para eso es el tridente... Para el dash... Espérame... Espérame... Que estoy cambiando ahí... Las... Las cosas que tengo en el inventario... Ese cuenta como bloque... No me puedes ver... No me puedes ver... Ok... A ver... Este cuenta como bloque... Possoyo... O un cristal ciso negro... Ok... No... Me sigue viendo... Me sigue viendo... Ok... Ya por favor... Oh... Espérame... 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 Oh... Se acaba de teletransportar... Ahí está... Espérame... Espérame... Es que no... Es inmune a las flechas... Ok... Ok... Ay... Está aquí al lado... Se movió... Con razón... Digo... ¿Por qué no me deja de hacer daño? Ahí está... Ok... Ok... A ver... El núcleo Tesla... Me lo voy a llevar ahí en la mano... El ítem... Ítem ómnico... A ver... Esto lo voy a tirar... También la poción... Es nivel 2 creo... Eh... Y nada más... Está... Está bueno el... Uy... Me pasé derecho... Me pasé derecho... Esta cosa... Y... Ok... Aquí tenemos más mobs... O soy yo... O acabo de ver... Un Sblaze... Diferente... Ok... Ok... Que no se active el tomo... Que no se active el tomo... Ok... Ahí vamos bien... No se activó el tomo... Ok... No... No... Era un Blaze... Era un Blaze normal... Era un Blaze normal... ... No le di No le di, no le di ¿En serio? ¿Hay brujas que se avientan eso? Ok ¿Sería bueno sacar al Aigurus? No voy a decir que no Pero tenemos una mejor, ¿no? Ok Están locos, ¿eh? Ok El ojo es el que no me deja, ¿eh? A ver, con calma, con calma Con calma, con calma No hay prisa, no hay prisa A ver, ¿pa' dónde? Ok Ok, se teletransporta el ojo ¿Dónde está? El detalle aquí es que destruya los ojos primero A ver, tranquilo, tranquilo Ya son dos ojos El detalle es que no se junten tres O más de dos ojos, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ese es? Sí No tenía Los ojos no tenían eso, ¿eh? Que yo sepa Pero Creo que ya se le desbloqueó Eso Que se queden ahí Este Echando Porcaría Es difícil, ¿eh? No está siendo fácil, ¿eh? Lo bueno que sí resiste esta cosa Tengo las botas Y el pantalón Que nos puede servir Pero Entre la presión ahí Como que no te da tiempo Ni saber de qué usar Ok Hay otro spawner Lo que pasa es que No entiendo por qué no llega A ver Ahí está Ese ya está destruido Tenemos estos Los de blazers Me había traído el cubo de agua Ahí lo traigo, creo Ahí lo traigo Pero no creo Ok, ahí está Limpió Ok, se murió Se murió en el aire Se murió en el aire Espérame Le tengo que dar ese Ahí está Ok, lo que son los blazers Y los gases Ok Ok, ok, ok Aquí tenemos un casco No sé de qué sea Por qué ha aparecido Un blazer Ahí No le doy Sí, sí le di Sí le di Sí le di Espérame, espérame Ok 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 Ok, me acabo de dar cuenta Que si estoy en altura Estos los que hacen daño Con crítico Estos No te hacen daño Esta vez Ok ¿Es en serio? ¿No se activó? Espérame Espérame Espada Ok Está siendo difícil Pero no estresante Bueno, algo ¿Sabes qué? ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué puedo utilizar? Entre que mi botón Ya no está jalando bien Necesito que el botón jale Bien para saber en qué momento lo activo o no Ok, a ver, aquí hay un spawner Ay, tiré la espada No era plan de tirar la espada No, ese me puede servir para sacar los efectos chulos A ver, uy No lo remata, no lo remata completo al líder Ok Ok, ok, ok Control de masas no está haciendo tanto Pero se intenta, se intenta Ok, ¿uno de cerdos? ¿Es en serio? Se buggeó Aquí está el spawner El del otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está El ojo, el ojo Necesito matar al ojo Ok Ok, a ver Listo, uno menos El que no debió de salir Salió Ándale, ándale Lo intercepta ahí En el aire A ver, esto está más que iluminado Y eso por las explosiones de los gas Pero bueno Ok, también están escondidos ahí abajo A ver, ¿alcanza? Dime que sí Sí, sí alcanza Sí, sí alcanza Es que en teoría Para romper los spawners con Había visto uno yo aquí Ok ¿Cómo? Ahí está Para romper los spawners Es que casi no hay que mover la mira A lo que estoy entendiendo Aquí no hay No, ¿verdad? No, aquí no hay spawner Pero Me causa intriga que hay allí arriba Porque escucho ruido Ah, mira, aquí hay uno Aquí hay uno No tengo bloques Ok, a ver Desde acá arriba Más sencillo Ok Sí, mira Acá hay material Acá hay material Creo Si hay enemigos Hay material Quítate, quítate Uy El piglin este Ok Y Sí podemos subir, ¿no? Digo, sí podemos pasar, ¿no? Ok No, desgraciado Me trajiste a la lava Dime qué cosas buenas Eh Perfección 3 No me lo voy a llevar Voy a llevar este Y el de curación instantánea A ver Ahí está, ahí está Creo que más limpio Ahí está, más o menos ¿Saco la El bote de agua? Yo creo que sí, ¿no? Hay mucho Sí, hay mucho Hay mucha lava y eso Entonces Creo que con el cubo de agua Está mejor Más spawners De este lado Ok Tire mi zonahoria Ok Hay más gente Ok Para eso también Serviría el dash Limpiar igual la zona Creo que lo del Lo de cuando me quemo Eh Bueno, todavía no está No está funcionando Cuando funcione Creo que debo de tener A fuerzas el bote de agua En el inventario No importa si en la hotbar O Oye, tranquilo Tranquilo Ok Ahí está, ahí está, ahí está Uy, mira, aquí está El spawner Ok Eh Dime que no es un mimic No No es un mimic Eh ¿Qué más? Curación instantánea Tres Y reparación A ver Tiro esto Tiro esto ¿Y el de reparación? Ah, no lo traje Y esto también Ahí está Ok Tenemos que activar Tres lugares No, no se habían dicho ¿Esto qué es? ¿Una puerta? O Mera decoración Mera decoración Yo creo, ¿verdad? Ok, ok, ok Aquí se ve que hay Hay gente más potente Ok No carga El ojo El ojo El ojo maldito Uy, hijo de tu madre No esperaba esto No esperaba esto Ok Y estar aquí Yo creo que ya Es otra onda Ok Alto Tenemos que subir Tenemos que subir ¿Por dónde se sube? ¿Por dónde se sube? Ni idea ¿Por dónde se sube? Ok El ojo me sigue dando Si me sigue dando Me da Este Fatigue Todos esos Ok Ahí sí le dio Es que no puedo Hacer el salto De este Viendo hacia arriba Ok ¿Dónde está el maldito ojo? ¿Por qué me sigue dando? Ok Ahí estás Basta Por favor Bloques No tengo bloques No tengo bloques No me traje el gancho Soluciones Chicos Soluciones 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 Un dash No puedo usar un dash No tengo cómo subir Con un dash Es que ¿Cómo se le ocurre Tirarnos Al mob ese? ¿Quién nos empujó? Creo que el 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 Ravager Nos empujó Creo Ok Si hay una manera de bajar Debe haber una manera de subir No nada más te tiras y ya Apuesto que eso es un mini Ok Hay un material de forja Ok Rocio de no sé qué cosa Ahorita la guardamos No hay manera de subir ¿Verdad? O creo que ha de ser por ahí Nada más estoy Exponiendo a los enemigos A ver qué tal Ay Sí le di Ok No hay manera de subir Ya le di toda la vuelta Ay No El calor Aquí está intenso Que el agua Se evapora Hoy loca Se evapora el agua Si aquí la tengo Ok Llegué No hay problema No hay problema Ese Wither No se va a desconear A lo que tengo entendido ¿Verdad? Ok Quieto Acá hay otro Y acá hay otro Ok Voy a intentar subir Y nos vemos ahí arriba Hay que terminar de chicar esa parte Sale Sale Ya llegué Ya llegué Ahí tenía bloques No me acordaba que tenía bloques Se evaporó Se evaporó mi agua Quería ser la columna de agua Pero no Sí se evaporó No importa la zona en la que estés Hace ratito no se me evaporó Porque el movimiento fue rápido Pero Ahorita que lo mantuve ahí Sí Se evapora Se parece al mismo infierno Pero con la luz de la noche No Ven para acá Ok No es molesto No es molesto La llevamos bien Adiós Adiós El Ravager Aparece aquí ¿No? O Se descompuso su Su Spawn Ok Esta es una de las alas Una de las alas De las que debemos Esta no Si no La de atrás De la que debemos Investigar Y este no tiene nada Simplemente así Mera decoración Yo creo que sí ¿Verdad? Mera decoración Sí No hay entradas Ni salidas Ok Mera decoración Sigamos adelante Sigamos adelante A ver Listo Ok Aquí está el TP Aquí está el TP Se parece un poquito Al Al anterior mundo Se parece un poquito Al anterior mundo Porque aquí te ponen Al A los enemigos Luego luego aquí Con el TP Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Ay Yo pensé que ya sabía Desvinculate Desvinculate ¿Listo? Es que no se desvinculaba A ver Vamos, vamos Venga, venga No Es que está Este Wither Rompe todo Hay que tener cuidado Con el Wither Ok No podía romper Ok Hay que tener cuidado Con el Wither Porque Ese rompe todo Y si tenemos Materiales de foroja O bloques Digo este O cofres importantes Nos va a hacer perder Todo el material Eh Lo gasto Ok Lana roja Vamos Venga Sigamos 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 Esto no se acaba Hasta que se acaba A ver Este es un Mimic ¿No? No Este es un Isistigio Aquí le falta El El cofre de Ender Siempre Siempre lleva Cofre de Ender Los Los de estos Ok Pregunta seria ¿Habrá algo abajo? No No ¿Verdad? No Ok Ok No hay nada Allá abajo Ok ¿Por qué no puedo correr? Ok Ah La comida Ahí está Me cuesta Me cuesta mucho Hacer los Los movimientos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo de la bruja No me está Cominiendo Me está Sacando mucho Mucha hambre Y cuando menos Y cuando menos Lo espero Ya no estoy corriendo Mucha hambre Mucha basura De aquí De inventario Ok Aquí Este Ah Es una Nether Sack ¿Había un Spawner? Había Porque ya no hay Ok La fatiga Ok Quieto Ok Ok Si llegamos Hay que tener cuidado Con las bolas De esas Que aviente ella Que esas son las que Nos da hambre No hay nada ¿Es en serio? Ok No hay nada Ahí está Muerta 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 Ok Vamos con el Con el Wither Se pasó derecho Se fue hasta allá Ok Ok Uy Me quedé otro lado Otro Esa parte está limpia, ¿no? La de arriba, sí Ese es el lago de lava Está limpio Entonces el lado derecho es el lado secundario, ¿no? Supongo yo Espera un momento Supongo que aquí había puerta, ¿verdad? A ver, tranquilo, amigo, tranquilo Alborotas es mucho aquí el sitio Y aquí está el spawner Dime que sí le doy Vale usar las antorchas, ¿eh? Porque obviamente está todo iluminado Ok, tiréme de zanahoria Listo, 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 listo Ya le tengo que agarrar la onda A tope no la agarro, pero sí, ahí más o menos Ok, el Wither es el que me interesa más Al principio, al principio es el Wither Ok, todavía no está la... ¿O sí? Ahí está, ahí está, ahí está Ya cargó, ya cargó, ya cargó Espera, me tengo que quitar encima del ojo ¿Dónde está? ¿Dónde está el ojo? Ok Venga, venga, venga Vamos a divertirnos otro poco Venga Ya llegué, perros Déjate, déjate cualquier Ok Quieto Bueno, por lo menos ahí maté al phantom Me preocupa el Spooner del Wither No, no lo he visto No sé dónde esté Ok Aquí sí se dejaron venir con todo, eh Con todo No está difícil, no está difícil Ya, ya le estamos agarrando la onda Deja que te caiga la lluvia A ver si así bajas Muérete, por favor Mimic El cofre Este sí me interesa Porque trae oro Y trae libros Y no sé qué tan de cosa A ver, a ver, a ver Un momento de descanso Aguántenme tantito Voy a respirar Voy a acomodar esto Porque no sé Siento que tengo mucha basura Bueno, a ver Tenemos que Encontrar los Spawners Muerte Los Spawners de estos A ver Ahí está Ay, cabrón Es el escudo sacro Creo El que activa Lo de la agüita Ok ¿Dónde está el otro? Ah, ok Ahí está Ahí está Espérame Lo bueno que le hicieron Como el agua Que puedas Este Sobresalir Eh, sí lo rompí Sí, sí lo rompí Es para que ya no estuvieran saliendo Ok Ahí hay otro No voy a alcanzar No voy a llegar Espérate ¿Y mi pico? Uy Me había espantado Dije No, mi pico Hay que tener cuidado Con lo del pico Mientras siga Un bloque Que ocupe Su lugar En el En el slot Eh, ahí es preocupante Ok Deja de ver Que hay acá Aquí no hay nada O es pura decoración No, debe de haber algo Debe de haber algo Está muy amplio Está muy amplio Está muy amplio Para Para hacer una decoración Nada más A ver Matriz de forja Y eso Espera Matriz de forja Creo que sí lo eché ¿No? Sí lo eché En el Sí, 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 sí Ya me había espantado Dije Creo que no eché La lágrima O el O el O el O el O el O esa Del Del que Encontramos ahorita Ok Ok De este lado Está más tranquilo ¿Dónde estás? Ok Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió con el golpe Del escudo No le di No le di Es en serio Y aquí hay más Netherite Todavía Ok Los spawns Están Allí abajo Por eso Algunos No los veo Que llevan Que llevan No Que llueva Juego desde los cielos Ok Ok Ahí está Ahí aparece el agua Del escudo sacro Creo No No Ese no es El camino principal Es este Pero No lo veo Tan principal Mimic No No es Mimic Más de estos Eficiencias 5 Ese me interesa Ok A ver Ya tenemos Pico Con eficiencia Podríamos llevarnos La Netherite Si queremos Si queremos Si no No Hay que se queden Ok Quieto Necesito comer Ok Limpio Ahí está Ok Pues No hay mucho más Que hacer aquí De momento Es limpiar 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 Nada más Limpiar Pues no lo va a ser Tan largo Espero que les haya gustado Les haya entretenido Si acaso Le voy a limpiar Un poquito más A ver hasta donde llego Cosas que no son importantes Obviamente No le voy a avanzar tanto Y nada más Espero que les haya gustado Les haya entretenido Nos vemos En el siguiente episodio De Final Paradox Y nada más Adiós Ay Aquí las espadas Corta todo Corta todo Muerte Muerte Adiós